El actor mexicano Pablo Perroni confirmó los rumores de su bisexualidad durante una conferencia de prensa para aclarar las versiones sobre supuestas infidelidades con hombres a su esposa, la actriz y cantante Mariana Garza. De acuerdo a Infobae, Pablo Perroni solicitó la presencia de la prensa para aclarar todos los rumores que surgieron hace unos días. Recordemos que esta noticia fue dada por la revista TV Notas, quienes aseguraron que Pablo Perroni había sido infiel a su esposa con hombres. La pareja salió a aclarar que están en proceso de divorcio, pero el tema no está relacionado con supuestas infidelidades. Mariana Garza, quien saltara a la fama como estrella infantil en el grupo Timbiriche, explicó que tras 12 años de matrimonio y una hija en común con Perroni, de nombre María, la relación entre ellos ha cambiado, pero persiste el amor, admiración, respeto y aceptación. Andrea Legarreta se va de hoy. La conductora participará en este proyecto de Cine Garza y Perroni son además socios en la producción de obras teatrales en el Teatro Milán y Foro Lucerna de la capital mexicana. El actor comentó que decidieron separarse antes de convertirse en una de las parejas que se odian y se pierden el respeto. Perroni y Mariana Garza se casaron en julio de 2006 por lo civil y cuatro meses más tarde se llevó a cabo la ceremonia religiosa. Durante la conferencia, Perroni admitió que antes de su relación con la ex Timbiriche ya se había relacionado tanto con hombres como con mujeres. Garza sabía de esta situación antes de casarse con él. Los actores indicaron que su hija María, de 10 años, ya está enterada de su separación y recibe ayuda profesional para enfrentar esta nueva etapa en su vida. AUC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!